Dos plantas. Parque, pileta, quincho, moise privado. Así se ve la casa de José López en Dique Luján desde el agua. Y así se ve la propiedad desde el aire. Los allanamientos comenzaron a las 10 de la mañana. Pasaron 8 horas allí. 2.500 dólares y 10.000 pesos. Habrá que sumarle a la fortuna que José López intentaba esconder en el monasterio de General Rodríguez. La pregunta del millón, que es la pregunta de los millones. ¿Locura o estrategia? ¿Puede declarar? ¿Es o se hace, López? Te contamos qué dijeron los médicos que lo revisaron. El presidente Mauricio Macri quedó desvinculado de la causa por las escuchas ilegales. La Cámara Federal confirmó el sobresalimiento que había dictado el juez Sebastián Casanelo. Por el caso, se celebrará un juicio oral con una decena de imputados. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, condenó a José López detenido cuando ocultaba bolsos con dólares. Fernández dijo que no está dispuesto a callarse ante lo que calificó como un vergonzoso hecho público. Además, comparó el caso con los Panama Papers.